Gracias, señor Presidente encargado. Nosotros participamos en la Comisión de la Consulta 2018 y dejamos muy clara la posición con respecto a que no era posible concebir que se le delegue al Consejo Nacional Electoral posteriormente a la aprobación de la ley, que ellos vean cómo basen un territorio para poder elegir zonalmente o por circunscripciones o por regiones a los consejeros. Inicialmente fue una idea que se evaluó de una manera muy superficial, lamentablemente, y que si se tenía pensado ya pedirle al Consejo Electoral que ellos propongan una regionalización, pues se lo debía hacer desde el inicio de la Comisión, dándole 20 días para que antes de la aprobación del informe para el segundo debate, poder tener la certeza de cuál sería esa regionalización. No podemos delegarle a ellos algo tan sustancial, algo fundamental, que además nos correspondía aprobar a nosotros en esta Asamblea. No puede ser posible que, habiendo tenido el tiempo para pedirles que lo hagan antes del informe, se haya resuelto a última hora meterlo, como era la práctica anterior, en los últimos cuatro años algo en última hora, como Máez Montaño nos contaba hace unos días, que se sacaron de la manga la Supercom, que se sacaron de la manga cosas a última hora. Yo creo que el Ecuador se merece seriedad, respeto, responsabilidad. ¿Cómo se puede aprobar que hayan regiones sin saber cuáles son, cómo están conformadas? Con el agravante de que, según la Constitución de la República, los asambleístas, los migrantes que viven en las circunscripciones del exterior, pueden votar solamente por autoridades nacionales, por sus asambleístas, dejando afuera a ellos de la votación a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, si es que se lo hace en términos de regiones. A pesar de eso, se recibió, fuera de la Comisión, formalmente, después de haber sido aprobado el informe, se recibió a los miembros del CNE y comentaron informalmente, como le escribió una carta, un documento formal a la Presidenta, de que habían resuelto que presentar esa regionalización era inviable por varias razones. Yo creo que lo más sensato es darle certezas al Ecuador. ¿Qué asambleísta podría decir en este momento cuando le pregunten en una entrevista? Bueno pues, ¿y cómo están conformadas las regiones? ¿Quién puede responder eso en este momento? ¿Y los migrantes van o no van a poder votar según lo que ustedes aprobaron, señores asambleístas, en la consulta popular? ¿Y eso afecta o no afecta al voto universal directo que tiene que haber en esta votación que ha sido un mandato del pueblo? Por eso, la fuerza no debe ser la forma de imponer las cosas. Las cosas deben imponerse con la razón. Y si bien se evaluó el tema y si bien en la Comisión insistieron en aprobar ese informe de esa forma, la realidad da que no hay la respuesta. Si mañana, después de aprobar la ley hoy, a algunos de ustedes les preguntaran, bueno, ¿y cómo son las regiones? Ah, o sea que lo van a dejar al Consejo Nacional Electoral. No, yo creo que eso es algo que no nos pidieron que hagan. Si así habría estado la pregunta, si así el pueblo se hubiera pronunciado, pues sería la única forma de hacerlo. Pero no es así. Nos delegaron a nosotros la responsabilidad y tenemos que darle certezas al pueblo ecuatoriano en ese sentido. En buena hora que se quitó el concurso y después algunas propuestas de sorteos, ¿cómo se va a sortear o evaluar por méritos algo que el pueblo eligió para que sea una elección directa, sin preselecciones, sin concursos previos? Por sorteo, alguien tenía una idea. No sé, pues ¿qué es esto? ¿El pozo millonario? Vamos a dejar a la suerte quienes van a poder participar, a pesar de que todos cumplen los requisitos que aprobaríamos, que podrían ser requisitos muy elevados en términos de la calidad técnica de ese organismo. Por eso, presidente de la Comisión, yo emociono, yo sugiero que se acoja el retiro del tema de las regiones, porque ni usted ni ningún asambleísta, después de la aprobación de la ley, podría decirle al Ecuador cuál es, pues, la configuración de las regiones. Eso nos corresponde delegar a nosotros. Y si el CNE fuera el llamado a hacerlo, lo debieron hacer dentro de los 20 o 25 días que la Comisión se reunió para poder aprobarlo nosotros, lo que sea que ellos formalmente propongan. Esa es la realidad. Ahora el Ecuador tiene los ojos puestos sobre esta ley que evidentemente es mucho más complicada que la ley de plusvalía. Ahora el Ecuador tiene puestos los ojos en todos nosotros en responder con una votación seria, con una votación a la altura de las circunstancias, con una votación que no hayan metido cosas a última hora solo porque sí. Cuidado con poner también en algún momento, presidente, si es que se considera esto, yo creo que es importante darle certeza al Ecuador algún tipo de concurso posterior basado en un número X de participantes. Ningún tipo de preselección, ningún tipo de filtro previo en términos de valoraciones subjetivas por parte de cualquier persona. Debe ser una elección directa, sin preselecciones. Peor aún descartar a quienes cumplen los requisitos solamente porque alguien considera que ya hay muchos participantes, si lo que tenemos que promover es la participación. ¿De quién? De todos aquellos que cumplan con los requisitos. Nosotros tenemos esa responsabilidad, por eso formalmente, presidente, le pido que ante la incertidumbre, que ante la falta de respuesta de cómo estarían las regiones conformadas y por el riesgo de que los migrantes puedan no votar y por el riesgo de que vuelvan a poner provincias como Bolívar junto con Guayas, por ejemplo, lo mejor es que todos los ecuatorianos puedan votar por la lista nacional que deberá ser conformada por las personas que cumplan los requisitos verificables de manera objetiva, como ha sido siempre la tarea del Consejo Nacional Electoral en términos de la organización de la elección y de la verificación de los requisitos. Muchísimas gracias, presidente.